Ahora llegan las mezclas, mashups y remixes de tu música urbana. Música urbana, la crema mezcla con DJ Cream. Bendiciones latinos y bienvenidos a la crema mezcla, soy DJ Cream, mezclando de los mejores de la música cristiana urbana. Comenzamos a tus pies. Estoy seguro que estoy pisando la iglesia, hace rato que pa' casa no venía. Fue lo primero que dije cuando regresé, en pleno culto me arrodillé. Y a tus pies, te aseguro que me sentí en el ED. Él mató toda ansiedad con su poder. El pastor dijo amén, la hermana dijo amén. Y dije yo también, dije yo también. Comí del suelo como cerdo, pa'l mundo no vale un peso. Vi las obras de Jesús y lo copié. Y cuando empecé en el proceso pensé que salí en eso. Fui quebrado como hueso y me aparté. Y me criticaron los hermanos, que pa'l mundo me había regresado. El pecado me había gobernado, pero bueno. Me había soltado amén y me rendí a sus pies. Seguro que el suelo se va a estremecer. Envuelto en fuego, envuelto en fuego, yo dancé. Y la iglesia al ver un nuevo hijo nacer. Me abrazaron y dijeron... Y a tus pies, te aseguro que me sentí en el ED. Él mató toda ansiedad con su poder. El pastor dijo amén, la hermana dijo amén. Y dije yo también, y dije yo también. Y a tus pies, te aseguro que me sentí en el ED. Él mató toda ansiedad con su poder. El pastor dijo amén, la hermana dijo amén. Y dije yo también, dije yo también. Otra vez siento que no puedo más. Que todo me consume, me consume. Recuérdame ese mismo lugar. Donde estuve, y por tiempo yo anduve. Si tú quieres te llevo, te llevo, te llevo. A la iglesia te llevo, te llevo, te llevo. Si tú quieres te llevo, te llevo, te llevo. Hacen un hombre nuevo. Si tú quieres te llevo, te llevo, te llevo. A la iglesia te llevo, te llevo. Si tú quieres te llevo, te llevo, te llevo. Para nacer de nuevo Turn it up, turn it up DJ Cream It's La Crema Mezcla Creo que nunca te has sentido como en esta Te fallo otra vez Te marqueo otra vez Y ahora llora sola en el cuarto Hoy me arrepiento y quisiera reparar Todo lo que he hecho mal He perdido la cuenta de las veces que fallo No me había dado cuenta que estaba matando Te muevo, te maltraté, tu corazón herido Quedó y ahora anda roto, sin control Otra vez lo lastimé y por ahí anda perdido Sufriendo poco a poco de él Uh, perdóname De nuevo te hablé mi feo Y lo menos que deseo es que por culpa es mi estupidece Nuestro amor se vuelva a caer y nos diga ya no le creo Como sé que tú lo piensas a veces Porque estas espinas que siempre aparecen Que lastiman y nunca florecen Me puse en tu posición y sentí dentro de mi pecho como una demolición Bebé Ayúdame nena perdóname Ayer llamé al corazón de aquel Hombre que te enamoró y cuidó tu corazón como si fuera uno de papel Parece mentira lo que estoy diciendo No digo que eres mía pero no merezco una mujer como tú He perdido la cuenta de las veces que fue Yo no me había dado cuenta Te estaba matando De nuevo te maltraté, tu corazón herido Quedó y ahora anda roto, sin control Otra vez lo lastimé y por ahí anda perdido Sufriendo poco a poco de dolor Oh na na na, oh na na, oh na na, oh na na Y esto es el vil, na 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 El dinámico otra vez se ven y vos Soprano, esto es Empty Gózate este reggaetón con letras clean en la crema mezcla Pa' que preguntan si me conoces Aquí no hay vida socio después de las doce Pa' que preguntan esto no es juego Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo ando de aquí pa allá y allá pa acá Que soy un hombre nuevo Oh man Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa Sol y arena, leche y miel y sin medallas Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya Pero no van a derribar esta muralla Ya yo no busco lo que ustedes buscan Ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan Las cosas viejas a mi vida no se ajustan Si saben qué es lo que es conmigo, pa' qué preguntan Yes, mi pasado se quedó, en él eras una vez Te me vas con tu propuesta en uno, dos, tres Conmigo eviten el estrés, si ya me conocen, pues Pa' qué preguntan si me conocen Aquí no hay vida, socio después de las doce Pa' qué preguntan si esto no es juego Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo Que soy un hombre nuevo Ando de aquí pa' allá y allá pa' acá Que soy un hombre nuevo Tú me diste un valor que ni yo conocía Yo no lo merecía y tú me diste el perdón Yo te di mi dolor, tú sanaste la herida Yo te di mis problemas y tú la solución Tú me diste un amor que yo ni te pedía Yo te di mis pecados y tú la salvación Yo te di mi dolor, tú sanaste mi herida Yo te di mis problemas y tú la solución La crema mezcla Sé que estás conmigo y yo me siento seguro Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo, tú cuidas de mí Tú cuidas de mí Hoy aquí tengo estabilidad Aprendí a pagar la duda y la incredulidad Camino confiado y con tranquilidad Hoy puedo ver la luz aunque haya oscuridad Tú cuidas mi corazón Contigo tengo paz y protección Y aunque soy un trabajo en construcción Yo sé que tú sigues sobrando y yo creyendo Porque a quien tengo en el cielo si no a ti Es que no quiero nada fuera de ti A quien tengo en el cielo si no a ti En el día bueno o en la adversidad Tú eres mi seguridad Sé que estás conmigo y yo me siento seguro Sé que estás conmigo aunque no soy fiel a ti Sé que estás conmigo aunque el camino sea duro Ya no tengo miedo Tú cuidas de mí Tú cuidas de mí El lápiz de platino No soy el mismo Oye Onel Díaz O.F.B. La crema mezcla Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dices que mi pasado ya no importa Porque tú Tú quieres un futuro contigo Que esté presente, mi presente, mi regalo Que mi lugar favorito es a tu lado Porque yo Yo quiero un futuro contigo Me he dado cuenta que la vida es muy corta Me he dado cuenta que la vida es muy corta Y me dices que mi pasado ya no importa Porque tú Tú quieres un futuro contigo Que esté presente, mi presente, mi regalo Que mi lugar favorito es a tu lado Porque mi lugar favorito es a tu lado Y es que yo Yo quiero un futuro contigo Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Pa' mí fue lo mejor Conocerte a ti A tu lado Si me siento ganado Síguelo en Facebook y Instagram At DJ Cream Y pide tu canción favorita Con el hashtag La Cremamezcla Vamos para la RD Con un poquito de dembow cristiano Oye, y si te gusta esta música Tengo un video Donde tengo 5 dembows Que debes de tener en tu playlist Si quieres ver el video Tengo en mi Facebook Y en Instagram Arroba DJ Cream Esto es La Cremamezcla Súbelo, súbelo, súbelo Llegan los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Llegan los que montan el show Y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios Aprende la calle Con la música que retumba Con la música que retumba Con la música que retumba tumba, 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 tumba con la música que retumba, tumba, 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 tumba A los que se aman a sí mismos vine a matarlos, vine a enterrarlos y luego a resucitarlos Con cada tema en escena sacando flemas rompo esquemas Soy en el blanco y no lanzo dardos, soy solución que limpia el mundo de parásitos No me detienen ni aunque haya mucho tránsito, tránsito por el sendero misterioso Con cada rima que anoto, cada beat lo destrozo Las palabras que digo son disparos que no puedes detener ni con el kit mejor armado Este es otro tema más con mucho flow derrochado Peter me tibial rompiendo, flojos ni se han asomado Y esa carta y se molleno de la chequina El que no está definido que se defina Con Dios de la mano me supero a mí mismo Siempre que suelto un dembow provoco un cartel Llegan los que montan el show y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios a frente a la calle Llegan los que montan el show y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios a frente a la calle Con la música que retumba Primero hablo con Jehová Cada vez que entro a mí el go-back Luego en el estudio grabo un palo de ca-o-back Tu letra basura lava rojo con mi escoba La Biblia en el pecho y mi bolsillo con oro-back Nebel, lo que ya notamos Tu quedes humilde como Pacquiao Invicto como Mayweather Yo me voy pa'l cielo y eso va a ser forever En un carro de fuego con asientos de le-de-i Chama, quita, coja, anda Ando con Peter, tienen que dame banda Nadie compite, mi valor no se ablanda Un guerrero negro pero no nací en Wakanda Tarra Gelsa, oco, oco Cristo me corrige siempre que me equivoco Con amor y flow tu alma la toco, toco Nadie colocará la rima como la colocó Tú tal loco Llegan los que montan el show y no hay quien nos pare Llegaron los hijos de Dios a frente a la calle Con la música que retumba, tumba, 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 tumba La crema mezcla Quita todo lo que no edifica Pon a protección al corazón Quita el grupo que te perjudica Y ponle volumen a esta canción Quita y pon Quita lo malo dos Te daña el corazón Y ponle asunto a lo bueno Quita y pon Quita lo malo Te daña el corazón Y pon a Dios que él es bueno Cuítate de lo que el ojo ve David por la window esta vez sabe Te cautiva el color de su tez Y después todo sale al revés Si te descuidas en la movida Por estar mirando una fruta prohibida Y se entera el dueño de su amor Será como recta Pal bateador pues Manillo que tú analizas Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Manillo que tú analizas Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita lo que tú no necesitas Pon gozo pa' tu corazón Quítale el ojo a la vecinita Y ponle volumen a esta canción Ando con el papá De su gloria pa' que te del mapa Y seas libre de lo que te atrapa Papá pa'l piso No estoy solo No me hazaña No engañas al público Eres tú quien te engañas Quieren frontearme sirviendo dinero Al primero que empaquetan al paquetero Tú no sabes la sociedad en la que tú vives Se creen muy maduros y mueren como pibes No van en ascenso, van en declive Porque no se aman como aman el tabaco Mientras que yo estoy tranquilo en lo mío Atado a Dios y fundido del caco Ando con el papá Ahora soy papá Porque mi papá Siempre me empapa Papá De su gloria pa' que te del mapa Y seas libre de lo que te atrapa Ando con el papá Ahora soy papá Porque mi papá Siempre me empapa Papá De su gloria pa' que te del mapa Y seas libre de lo que te atrapa Papá No estoy solo No ando solo No estoy solo Él siempre está conmigo Ves al enemigo Te diga yo no ando solo Verifica un TikTok y IG también Verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4 Así que estamos al 100 Eso no me quita ni me pone Decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione De used conocen mis intenciones Estoy verificado Cao, 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 cao Aunque Blue Check no me lo han dado Estoy verificado Cao, 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 cao Yo ha sido bueno Demasiado Estoy verificado Cao, 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 cao Aunque Blue Check no me lo han dado Estoy verificado Cao, 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 cao Yo ha sido bueno Demasiado Mi nombre está en el libro de la vida Y es lo único que importa Porque la vida es muy corta No quiero ser como aquellos Que están amargados Que ni ellos mismos se soportan Y yo tengo un gozo pegajoso Pa' los que son odiosos, tengo un gozo peligroso Está bien contagioso Está verificado en TikTok y IG, está bien Verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4 Así que estamos al 100 Eso no me quita ni me pone Decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione Dios conoce mis intenciones Está verificado en TikTok y IG, está bien Verificate en el libro de la vida también Como quiera 25 por 4 Así que estamos al 100 Eso no me quita ni me pone Decidí ser yo en un mundo lleno de clones Yo no busco que me mencione Dios conoce mis intenciones Estoy verificado, cao, 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 cao Aunque blue check no me lo han dado Estoy verificado, cao, cao, cao Yo ha sido bueno, demasiado Estoy verificado, cao, 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 cao El blue check no me lo han dado Estoy verificado, cao, 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 cao Yo ha sido bueno, demasiado Y yo tengo un gozo pegajoso Pa' los que son odiosos Tengo un gozo peligroso Está bien contagioso Y yo tengo un gozo pegajoso Pa' los que son odiosos Tengo un gozo peligroso Está bien contagioso Música positiva para que te sientas mejor Esto es La Crema Mezcla Trae Agua para los sedientos Nube, vida La tarde vive el mar muerto Agua, río O así pa' tu desierto Agua, agua, agua Cómo corre el río Por todo mi ser Cómo corre el río Por todo mi ser El fío confío En Cristo mi rey El fío confío En Cristo mi rey Cómo dicen Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Ey, agua que no se evapora, que te quita la sed en el Cora Una piscina que el alma mejora, disponible 24 horas Consolación pa'l que llora, si la toma de Dios te enamora Aprovecha porque te demoras, tómala el tiempo es ahora Llenamos la cisterna con el agua fresca Ven, traite el corazón para que lo abastezcas Con esto hagamos a Satán, influye mejor que Aquaman Ahora que te cabe enseguida, es agua y salva vida Pongo correr río por todo mi ser, pongo correr río por todo mi ser Que tío confío en Cristo mi rey Que tío confío en Cristo mi rey Como dice Que fluye, que fluye, que fluye Que salta, que salta, que salta Seguimos saltando y alabando el señor La crema mezcla con DJ Cream Allí está Alex Zurdo que sigue con su conexión tour Y este fin de semana estará en Guatemala Yo regreso con más música en solo minutos En la crema mezcla Regresamos a las mezclas poderosas de la música urbana La crema mezcla con DJ Cream Dándote lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Saludando a mi gente en Honduras También Isla Margarita, Venezuela Conectados con la crema mezcla ¡Súbelo! Aquí no estamos rullas, pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Ay, 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 ay Aquí no estamos rullas, pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Ay, 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 ay Yo estoy pa' enseñar cómo lo hacemos Es que nos jalamos y nos prendemos Tenemos del gozo verdadero Buscamos su presencia y nos buscamos anemos Sé que tú quieres y necesitas de este fuego Echa pa' acá que tenemos Lo que tú quieres que baja directo del cielo Echa pa' acá y te prendemos Que venga everybody Aquí nos prendemos, Mari Eres cristiano este party Venga everybody Aquí nos prendemos, Mari Eres cristiano este party Estamos embriagados de su presencia Y esto no lo entiende la ciencia El gozo que tengo no es de apariencia No, por eso vivo en obediencia Estamos embriagados de su presencia Y esto no lo entiende la ciencia El gozo que tengo no es de apariencia No, por eso vivo en obediencia Aquí no estamos rullas Pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Ay, 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 aquí no estamos rullas Pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Ay, 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 ay El pecado es que falla, falla Que aquí estamos falla En el mí no te pegas que detrás quemó la malla Y vuelvo y te repito que mi grito no falla Aquí no hay que tirar toallas Aquí la cintura no hay que moverla Solo una palabra que hay que creerla Lo traigo pa' los man y también pa' la guerra Que vale más que una perla Yo sé que tú quieres y necesitas de este fuego Echa pata que tenemos Lo que tú quieres que baja directo del cielo Echa pata y te prendemos Estamos embriagados de su presencia Y esto no lo entiende la ciencia El gozo que tengo no es de apariencia No, por eso vivo en obediencia Estamos embriagados de su presencia Y esto no lo entiende la ciencia El gozo que tengo no es de apariencia No, por eso vivo en obediencia Aquí no estamos rullas Pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Ay, 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 aquí no estamos rullas Pero está todo el mundo gozando Ay, 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 el pecado tosay Por eso es que estamos avanzando Estás en la crema mezcla con DJ Cream Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se active Reggaeton de ella empezó Que los corillos se motiven Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se active Reggaeton de ella empezó Que los corillos se motiven Hace stop it, open your heart to lock it Deja que el espíritu te toque Gozo que reforzará tu bloque Pa' que dejes de mover el bote, 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 bote Muchos dicen que mi música murió Pero esta palabra nunca muere si Dios mismo me la dio Me llamó por mi nombre y me envió Me dijo búscame la oveja que se me extravió Sin prisa, con calma Ningún mal te tocará descansa en mi calma Ángeles te rodearán sin prisa, con calma Ningún mal te tocará descansa en mi calma Ángeles te rodearán Sube el volumen que se sienta No importa si las bocinas revientan Dale, sube el lobby que se sienta DJ tira el TVT de los noventa Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se active Reggaeton day ya empezó Que los corrillos se motiven Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se activen Reggaeton day ya empezó Que los corrillos se motiven Y es que el miedo lo dejamos en la gaveta Hagamos siempre fashion, flow los monges del Tibet Monday Night Messiah como Seth Freaking rolling, you know I'm the best, best, best Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se active Reggaeton day ya empezó Que los corrillos se motiven Que es lo que yo traigo es flow Quiero que mi gente se active Reggaeton day ya empezó Que los corrillos se motiven Y vamos a darle fuete Pa' que respeten los notos que estén inquietos Haz lo que se quierte Vamos a darle candela Así, dale candela Si se atreve que se tire pa' que vea Voy a meterle bien duro pa' motivar a los corrillos Quisieran quitarme pero lo dudo De aquí no me quito El diablo me tiene en vela Que a mí me mete la candela Sacando capas marrones aunque le duela Gózate este reggaeton con letras clean En La Crema Mezcla El punto de viajar es la máquina del tiempo Si tú sientes el bajo, el TLN Al suena el dembow pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo pa' que en Dios crea Reggaeton, pero no se perrea Reggaeton, pa' que en Dios crea Reggaeton, pero no se perrea Reggaeton, pa' que en Dios crea Gana el gíbalo y el reggaeton, carjet, tíralo Ponle replay, el esop dale, rompelo Hay una emergencia mundial del mensaje de Dios Y por eso se juntó todo este escuadro El esoprano que esto es Tomo los tiempos de un aire Venimos a que limpia los aires Una tarde con buenos love, quien se gale Que se escucha desde PR hasta Buenos Aires Que se entere que el cambio, mi lamento en baile Alábalo, 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 yo Adóralo, 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 yo Ámalo, 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 yo Y tú no quieres por ti, yo lo hago Sigo siendo su discípulo Desde siete veces me caí, ocho él me paró Tú me señalas cuando ella me amó, yo Tú me ensucias cuando ella me limpió Como a José me olvidaron Pero Jesús de una me rescató Frente a él que me humilló me coronó Yo no lo pedí así es lo que hizo Si tú sientes el bajo, el key el eneal Suena el dembow pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo Pa' que en Dios crea Si tú sientes el bajo, el key el eneal Suena el dembow pero no se perrea Aunque el mundo nos bombardea Toma reggaeton del cielo pa' que en Dios crea Pero no se perrea Música positiva para que te sientas mejor Esto es La Crema Mezcla Usted se preguntará por qué yo canto así Por qué me he visto así, por qué camino así Yo te voy a decir por qué yo hablo así Por qué camino así, por qué yo hablo así Confío, confío, confío Escucho a panas míos, confío, confío En mi trito confío, confío En mi mano que me llamo, me saco del lío Confío, confío, confío Escucho a panas míos, confío, confío En mi trito confío, confío En mi mano que me llamo, me saco yo Las palabras que yo cargo ni llamo que la soporte La gracia para donde vaya ha sido mi transporte Y pregúntame por qué Esto es que yo le sirvo, me garantizo los frenos y los soportes Vamos por el drive-thru, cámbiate el actitud Me acompaña Jesús para darte de salud Yo vivo en una gratitud de la que no tienes tú Por eso voy en el drive-thru Yo mentío, no estoy arrepentío En entregarle la vida a aquel que me sacó del lío Y cuando estuve a punto de morirme con escalofrío Me limpio, metiste tu mano y por eso confío Papapa, papapa, papapa el día Papapa, papapa, papapa el día Papapa, papapa, papapa el día La duda es que se me está aparte Uuuh, jaja, dush. Usted se preguntará por qué yo canto así. ¿Por qué me visto así? ¿Por qué camino así? Yo te voy a decir por qué yo hablo así. ¿Por qué camino así? ¿Por qué yo hablo así? Confío, confío, confío. Escucha, carnal mío, confío, confío. En mi escrito confío, confío. El mismo que me llamó me sacó del lío. Confío, confío, confío. Escucha, carnal mío, confío, confío. En mi escrito confío, confío. Confío, confío. El mismo que me llamó me sacó del lío. El día que ya confío no me falla. Que nunca me abandone en la batalla. El que sigue trabajando, ¿quién me talla? Mi corazón sí siente, caramba, ya. La duda es que son estas partidas. Vamos brillando como brillan las placas de policía. Si no confía, la promesa se desvía. Estableciendo el reino y sacando la brujería. Pa 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 el día. Pa 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 el día. La duda es que se me está pa'l tía. Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaeton pa' que tiembre el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. A mí el padre me envió y no te voy a pedir permiso. Traigo reggaeton y venimos sin aviso. Mi nombre en la lista, no te hagas el listo. Habla con el jefe pa' que estés escrito. Y yo me dio la lupa y no existe nadie que me pare. Hasta que el corazón se me pare, care. Si te pica esto que te rasque. Y deja la envidia que solo hace que te tanque. Solo obedecí, obedecí. En mi aquí de nivel subí. Recibí más de lo que di. Ahora sí que sí. Soy la bomba estilo TNT. Welcome to the team. Welcome to the team. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaeton pa' que tiembre el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaeton pa' que tiembre el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. Aunque te de la receta no será el mismo sazón. Es como fe no funciona sin acción. Y no viviste caerá en decepción. Dios no te ha llamado a hacer una imitación del show. Y que de malo entiendo flow. Tan pesado que cuando escribo parece que escriben dos. Ahora, los que dicen que este estilo no es de Dios. Sin saber que soy y que tengo fue Dios el que me lo dio. Solo obedecí, obedecí. En mi aquí de nivel subí. Recibí más de lo que di. Ahora sí que sí. Soy la bomba estilo TNT. Welcome to the team. Welcome to the team. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaeton pa' que tiembre el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. No pedimos perdón ni pedimos permiso. Entramos y rompimos sin aviso. Dale reggaeton pa' que tiembre el piso. Somos duros porque Dios así lo quiso. Aquí el que pone la regla no soy yo Pero tampoco somos ustedes Y por eso venimos sin permiso Y no hay querido Díganme, díganme, díganme Síguelo en Facebook y en Instagram At DJ Cream Y pide tu canción favorita con el hashtag La Cremamezcla Seguimos conectados con todos los latinos Muchas bendiciones para todos los que están en sintonía ahora mismito Te estoy mezclando lo mejor de la música cristiana urbana Esto es La Cremamezcla con DJ Cream Bendiciones, latinos Escuché en una ocasión de alguien que me decía Que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría Que soy arena de ricos y pa'l que conexiones tiene Pero yo sé que se puede Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré Y a los que me hicieron daño también los perdoné Hay un sueño por cumplir y jamás me detendré Porque yo sé que se puede Si se puede Si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo lleve Con la ayuda del creador todo se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo lleve Con la ayuda del creador todo se puede Si se puede Si se puede Claro que se puede Sé fuerte y lo lograrás Con fe las cosas suceden No te me quedes atrás De comentario negativo No le presto Y sin parar Sigue hacia adelante Eso es que nenas Si perseveras Llegará en cualquier instante Dilo conmigo Si se puede No te quites Si se puede Vamos pa' encima Si se puede Claro que sí Si se puede Dilo conmigo Si se puede No te quites Si se puede Vamos pa' encima Si se puede Claro que sí Si se puede Si se puede Deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios Tu corazón lo lleve Con la ayuda del creador todo se puede Estás en la crema mezcla con DJ Cream El mundo lo va a saber Saber que el cielo está listo Listo para responder Y a nadie dejaré en visto Los chamos le mando un DM Responde a GM o PM Y si el corazón algo teme cada vez que yo reme Pues yo Clamo Espero y clamo Y me contestan todas las veces cuando llamo Por eso clamo Espero y clamo Y no se olviden del problema en el que estamos Por eso Clamo a ti 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 Una vez más Dile Clamo a ti 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 Cuando yo clamo que no satisfecho Mi oración no se queda en el techo Siempre clamor y respuesta cosecha Y aunque hoy no lo vea el milagro está hecho Alza tu mirada a los montes Que tu oración tras pase los horizontes No importa El problema que afrontes El araje como el aguila te remontes Y así Vamos allá Si el proceso se hace duro Si el camino se torna oscuro Sé cómo caminar seguro Y así Vamos allá Si el proceso se hace duro Si el camino se torna oscuro Sé cómo caminar seguro Es que no depende De las cosas materiales que yo tenga No me preocupo porque soy hijo de sueño No me hace falta nada en mi sustento Y por eso Clamo Espero y clamo Y me conté tanto a las veces cuando llamo Por eso Clamo Espero y clamo Y nos olvidan del problema en el que estamos Por eso Por eso Clamo a ti 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 Vamos a seguir con lo mejor de la música cristiana urbana, la crema mezcla con DJ Cream. Aquí está uno de mis remixes exclusivos y lo tengo disponible en mi página de YouTube. Check it out, arroba DJ Cream, Abel Zavala, el padre que siempre soñé, versión electrónica, exclusivo de la crema mezcla. Ahora llega otro remix exclusivo de DJ Cream en La Crema Mezcla. Estás conmigo, desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso, que en tus planes me encontrará yo, alcanzando tus propósitos, en mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo, desde la noche hasta el amanecer, cada momento he podido ver que a tu favor me guía, ha cumplido lo que tú quieres para mí. Eres el padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Y cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Y cada uno de mis días, eres el padre que siempre soñé. Salta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream. Y es que tú me viste, ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta solo por ti. Y es que tú me viste, ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta solo por ti. Y es que tú me viste, ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta solo por ti. Y es que tú me viste, ya no vivo triste, hoy estoy de fiesta solo por ti. Música positiva para que te sientas mejor Esto es la crema mezcla No cuenten conmigo Sus planes no son de mi interés No voy a perder el tiempo Viviendo la vida loca No voy a ceder No hay presión de grupo Que me haga cambiar de parecer Ya no sigan con lo mismo Yo tengo muchas cosas que hacer Lunes es de vigilia Martes es de oración Miércoles solo Biblia Jueves evangelización Viernes estoy ayunando Sábado intercesión Domingo no cuenten conmigo Pa' culpa es que voy Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Ale, aleluya Ale, aleluya ¡Gracita la fiesta! Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Ale, aleluya Ale, aleluya Y una alabanza, un lanza A Dios yo le doy Y una alabanza, un lanza Adiós, aleluya, aleluya, aleluya ¡Crecida la fiesta! Mucha alegría este fin de semana Gozando con lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Saludando a todos los latinos Reportándose de las diferentes emisoras All over the world, baby Estoy disponible en las redes sociales En IG, en Facebook Arroba DJ Cream Regresen solo minutos con más de la crema mezcla Si estás disfrutando de toda esta música cristiana urbana Puedes seguirme en mis redes sociales Arroba DJ Cream También en mi canal de YouTube Donde tengo un montón de videos Mezclando lo mejor de la música cristiana urbana Esta fiesta para los cielos continúa Aquí está Alex Zurdo Junto a Redimido Oveja Cósmica Esta se llama Bye Bye Yo no le envidio nada al mundo En mi corazón no cabe Tengo otro gusto más rotundo Y solo Dios lo sabe Ni Gucci, ni Prata, ni unos valencianas Me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste Ni lo que yo haga Sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité Y cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité Me quité De aquella vida me quité De aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Imagínate un pozo peligroso Y dicho pozo dentro de un calabozo De allí me sacaron, soy más que dichoso Jesús pagó la fianza y fue muy costoso De vida vergonzosa, vida victoriosa Imperfecta pero maravillosa Estoy hasta buen mozo, mira que goza Bueno, por lo menos eso piensa mi esposa Al día y no fue que me saqué la lotería Cristo es la razón de mi alegría Tengo gozo poderoso con eterna batería Gozo que el mundo nunca me daría El mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Ni Gucci, ni Prata, ni unos valenciatas Me van a cambiar el mood Que no es lo que gaste ni lo que yo haga Sin eso me siento good por eso Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité y cambié mi perfil Al décado bloqueé Yo no lo voy a seguir Me quité y me quité Bye, bye De aquella vida me quité De aquel camino dije Bye, bye, bye Hasta nunca dije Bye, bye, bye Hasta nunca Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Esto es La crema mezcla Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desfíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desfíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Has pintado un paraíso de alegría Motivado por el miedo Pero el sol no se tapa con un dedo Tu máscara demuestra simpatía Pero que ironía Que en tu mente el sentimiento es un enredo Tiene sonrisa falsa y la marea A punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que está chilling Y de felicidad siempre presume Cuando adentro hay algo que a ti te consume Pero aquel que es perfecto Conoce tus defectos Su luz hará visible lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará Te lo aseguro Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Estás en la crema mezcla Con DJ Cream Yo voy a hacer Lo que tú quieres que sea Lo que sea que sorpreste No voy a hacer Lo que quieren que yo sea Aunque el mundo se moleste Yo quiero ser Quiero ser un vaso Un vaso para darte bebé Del agua de vida eterna Les voy a ofrecer Yo me disfruto a vivir al cielo Camino confiado cerca de ti Yo me disfruto a vivir al cielo Siempre esperando y pensando en ti El amor que tú me das Que está dentro de mí Le doy a los demás Desde que me rendí Como brisa que abraza Tu amor es así No se ve cuando pasa Pero está ahí Como brisa que abraza Tu amor es así No se ve cuando pasa Pero está ahí Pero está ahí Hashtag la crema mezcla No, 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 no temeré Porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas No me fallas Ahora comprendo Que si tú no estás Que si tú no estás Se me agotan mis fuerzas Sin ti Dios No puedo más No puedo más ¿De qué me sirve la vida? Si no la digo contigo ¿De qué me valen mis pasos? Si no caminas conmigo Quiero quedarme a tu lado Tu amor es lo que te pido ¿De qué me sirve la vida? Si no la digo contigo Porque sé que a mi lado Tu paz no me dejas No me fallas Si no la digo contigo No, 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 no No te pido No me estás Se me agotan mis fuerzas Gracias compañero Si no la digo contigo Gózate de este reggaetón Con letras clean En la crema mezcla Lo bonito de mí Si hoy estoy aquí Es porque tu amor no me ha fallado Es porque tu gracia sigue a mi lado Me cuidas, me otorgas, perdón Y ahora vivo completo a tu manera Te vas, me da sedición Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Y es que todo lo que tengo se lo debo a usted La oración puso al pecado contra la pared Y le confesó que Jesús hació mi sed Que no caigo más en tu rey Y ahora combino yo mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco Con el alma vacía Y combinó mi melodía Con su filosofía Le busco por la noche La alabo por el día Y un loco parecía cuando no le conocía Un loco, loco, loco Con el alma vacía Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi sustento Y vivo convencido a mi lado estás Tu gracia me cubre, no me soltará Y en todo momento a mi lado vas Tú eres mi alimento Y tú eres mi sustento Música Filipe El Filipe en sí mecánico Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Baila y disfruta Lo mejor de la música urbana Música urbana Mezclada por DJ Cream En La Crema Mezcla Let's switch it up Y darte un poquito de trap cristiano That's right La Crema Mezcla con DJ Cream Te tengo música de Redimido Alex Zurdo También Christian Ponce Y mucho más La Crema Mezcla Turn it up, let's go Yo quiero despertar Con una vista al mar Ningún tipo de plan A ver que hay fe mental Y no me voy a frustrar Si todo sale mal La vida Si igual No es persona Si con la mía Quiero volver esos días Donde no sabía Que iban a ser los mejores días de mi vida Un DVD con la familia Una buena amanecida Con mis panas todas en línea Imagínate que yo esté en el FIFA Yeah, yeah Ahora estamos aquí Soñando despierto Soy zombie Con 725 voy a morir Y los problemas ya no tienen fin Yeah, yeah Lo que haría Poder estar con abuela Abriéndole a la cena Buscándome otra merienda Ey Pedirle a malas bendiciones Soñar con escribir canciones Yeah Pensar que no hay limitaciones Quiero ser así Yeah, yeah, yeah Yo quiero despertar Con una vista al mar Ningún tipo de plan A ver que hay fe mental Y no me voy a frustrar Si todo sale mal La vida sigue igual Soy personal Psico en la mía Gracias, Dios Por eso Quiero despertar Gracias, Dios Amor es Deliria Gracias, Dios Por eso Quiero despertar Gracias, Dios Amor es Deliria Que se repita otra vez Estás en la crema mezcla Con DJ Cream Esto es 100 por 35 Y nosotros lo corremos Come on break Que te diré Como lo hacemos De fajalba hasta rincón La montamos y la rompemos Vamos llenos de fuego Y con Cristo lo corremos Lo corremos Lo corremos Lo corremos Esto es 100 por 35 Y comandamos Los que no nos doblamos Si te preguntan por mi viejo Yo dile que ya ni hablamos Que bajo el salitre lo enterramos Cambio los panas por Biblia En las calles en vigilia Y la vieja me dijo No puedes matarte Si al cielo te afilia Yo voy a seguirle Haciéndole frente a la aborto Y la pedofilia Porque ni el Papa ni Biden Van a criar mi familia Esta es la isla de los relevantes Donde las estrellas se ven más brillantes En la tierra de reina y grandes cantantes El evangelio que vine a traerte Es el mismo de antes Porque el Mesías salió de Israel Y no de almirantes Vinimos a darle un golpe de estado Con la palabra barriendo el pecado Somos el azar nunca más tecado En PR podemos roncar Si quieren hablar de legado Háblenme en DJ que esto es delgado Funky Alex Zurdo Cristian Ponce Vicozín Willy también es de aquí Desde que lo adoptamos Seguimos paramos En una isla del sueño Nació este Luquillo Y en mi rindón no hay agua buena Y no me guillo De este omiguero salen bendiciones Para tantos millos Y a ti y yo Te aseguro tocamos más corazones que gatillos Que nadie frenan los míos Nos tiraron piedras pero hicimos ríos En el Caribe cruzamos Luego cantamos Hindo de victoria a Danibe Río Cristo es más que suficiente El Espíritu Santo es el gerente Pichela tu ajalta o tu apaja Que te la sacamos como clemente Hasta en la NASA ya tenemos gente De música y de puerto un reverente Y solo somos más de tres millones Imagina si fuéramos un continente Dios me abrió la puerta de esta isla Y no hay hombre que me la cierre Llevo esta tierra en mi corazón Y de allí no hay quien me la destierre Y aunque lo diga el artista más grande Y a su ignorancia se aferre Esta nación es bendita Esto es Pepe, bendito R Y lo corremos sin la canga Sin los palos, sin los tiradores Lo corremos con una nueva generación De predicadores Con ayuno y oración Siempre honrando a los antecesores Lo corremos con los cristianos Te dije molucos que son los mejores Perdónen muchachos Que mi intención es romperles el ego Sé que quemó como fuego A los que se hacen los sordos y ciegos Sé que lo que digo molesta Como caminar sobre piezas del ego Cómo soportar este género Sin Eddie, sin Vico y sin Tego Por el nuevo voltaje de Julio Están los maleantes haciendo crossover El titerito ya no quiere ser un guasón Por Farru y Larry Over Del cielo tenemos full cover A Puerto Rico le haremos takeover De tinieblas a luz Gracias a Jesús a la muerte le dimos game over Y este 11 de marzo Es rompiendo fe en el coliseo de Puerto Rico Esto es 100 por 35 Y nosotros lo corremos Come on break, que te diré Cómo lo hacemos De Fajardo hasta rincón La montamos y la rompemos Vamos llenos de fuego Y con Cristo lo corremos Lo corremos Lo corremos Lo corremos Si el visor más flojito, más lindo Aquí no vendrá cualquiera Sin la contraseña Tú no pasas que sea bonito Te quedas afuera Tú dices La vida es una Y una es la que te queda Allá arriba Se pasa matrícula Tú decides lo que te espera Oye Tú dices Soy un hombre bueno No me envió 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 Tranquilita en mi casita A veces me dispara detrás Hago lo que hago No me envió Y si te habla el malo Un bobo se me cruza Hago lo que hago Hago lo que hago A veces llenas numeritos Pa' la suerte Y cuando veo a mis vecinos Quisiera me tarde al viento Está bien rica No tengo a mi doñita Pero ojos que no ven Corazón que no siente Nunca he robado Ni he matado a nadie Soy gracias a Dios Por mi familia y amistad Vivir la vida como quiero es lo que vale La crema mezcla Pero todos los pecados son iguales Grandes o chiquitos son iguales Un día vamos a estar enfrente de los celestiales Ahí es cuando la verdad se sabe Porque esto no se hizo pa' floritos, manito Aquí no entra cualquiera, no Sin la contraseña tú no pasa aunque sea Más bonito te quedas afuera Tú dices, la vida es una y una es la que te queda Allá arriba se pasa matriculada Tú decís qué es lo que te espera Oye, recuerda que todo es lícito Pero no todo me conviene Andrés Bob El Messi Mayor El que está con nosotros Recuerda que nadie es el padre Si no es a través del hijo Apúntale con otra señal J-E-S-U-S Pásasela quien tú quiera, ¿ok? Estás en la crema mezcla con DJ Cream Ey, jeje Pulo B Yeah, ja, ja Mano arriba Llegó el negro Al enemigo lo desintegra Por tu éxito me alegro Llámame y contigo lo celebro Tengo mi túnica flojo, sé Flojo, sé, sé De muchos colores, yo lo sé, sé, sé Cristo me ama, yo lo sé Estoy partiendo el mar como Moisés Sé, sé, sé Tengo mi túnica flojo, sé Flojo, sé, sé De muchos colores, yo lo sé, sé, sé Ey, Cristo me ama, yo lo sé Estoy partiendo el mar como Moisés Sé, sé, sé Ey, we back, back King Bell King La gloria de Dios, un torrra La gloria de Dios Jeje Tú sabes la Bowie Dex Music Dex El primo El primo Any doubt No más Uno Ricketts Funkytown Family Death rap No más No more tears Forever Cristiano no es decir de la boca Yo soy cristiano Es caminar, es imitar a Jesús, mi hermano No es sentirse más santo que los demás Ni actuar poco para hablar de más Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida Y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida No es ir a la iglesia cien veces seguida Cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida Esto no es apariencia, tú me cusa No es la ropa que vistes ni prendas que usa Tú estás muy bien de falda, muy bien de blusa Pero tu lengua más larga que una montaña rusa Velad, no os engañéis Por los frutos los conoceréis No es subir a Facebook que Dios es tu ayuda Y a tu vecino tiene un año que ni los saluda Cristiano no es cosa sencilla No es danzar, brincar y romper cuatro sillas Porque tu buey habla en lengua y grita aleluya Y sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo rumbo Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano Por los frutos los conoceréis Esto no es apariencia, tu negocio Este sacrificio es obediencia Y lo que hay en tu corazón Esto es relación, más que religión Él no mira tu error, requiere darte amor Solo darte amor Solo darte amor Solo darte amor Ser santo no es apariencia Alejando al inconverso con tanta exigencia No es presumir de ayuno y mucho silicio Porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio Este es el momento propicio Porque hacen un bien esperando un beneficio Y Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre siembra cosecha Es un principio Mira, espero que esto no te ofenda No se trata de la cantidad que das de ofrenda Tú puedes dar un millón, pero amigo entienda Que de nada vale si con tu hermano estás en contienda Yo vine a quitarle la venda A los que me están hablando de una antigua senda Mejor ama a tu prójimo, aunque no lo entienda Para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda Haz que sacrificio es obediencia Y lo que hay en tu corazón Esto es relación, más que religión Él no mira tu error, requiere darte amor Solo darte amor Solo darte amor Solo darte amor Regresamos a las mezclas poderosas de la música urbana La crema mezcla con DJ Cream Nos vamos para Medellín, Colombia Con Fer Ariza Mis saludos a todas las personas que están en sintonía A través de Brutal Esta se llama Chao, chao La crema mezcla Al pecado digo chao, 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 chao Solo dejo dejo lao, 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 Voy ganando aunque me toque morir Escucha El pecado a mí me llamo Me dice que la atienda todos los días de la semana Que no me pierda, que está más sana Que si me pongo en baja ya me prestan las manzanas Ya le creí, soy como los chinos Papi, la serpiente ya me la comí Ya decidí, di, ey Correr como José, la tinta la dividí Hoy alzo mi bandera cristiana Resistiendo al N.M., el rey no vendrá mañana El mensaje llega donde quiera que yo vaya Soy de exportación cafetera, colo y envío Digo chao, 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 chao Sube solo de un lao, 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 lao No me siento maniatado, tao, 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 tao Con Jesús me siento melo Presta atención, caramelo Digo chao, 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 chao Sube solo de un lao, 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 lao No me siento maniatado, tao, 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 tao Con Jesús me siento melo Presta atención, caramelo, estoy feliz Vivo la vida que decidí Ando en alta y sin prender un film Nadie me saca de aquí Derrumba desde mayo hasta abril Voy ganando aunque me toque morir Pero Arisa de Medellín Y Juan, siento el ritmo Las rules, ey El Dream Team Ahí les dejo el ritmo pues pa' que... pa' que entone El Dream Team Yo quiero decir De Colombia pa' el mundo, papá La María que viare Sabroso como la arepa He caminado sin sentido Estoy vivo pero me rindo No, no Estoy esperando un castigo El pecado me dice que yo No puedo ser uno contigo He buscado y sigo vacío, mi Dios Dime cómo salgo del limbo, ey Hoy me rindo a ti Dime cómo vuelvo a ti Como el hijo pródigo quiero volver a ti Dime cómo vuelvo a ti Hoy me rindo a ti Dime cómo vuelvo a ti Como el hijo pródigo quiero volver a ti Dime cómo vuelvo a ti Duele tanto pero sigo aquí buscando Yo te pido quédate aquí Aunque este es mi fin Yo muero por ti Mi vida es por ti No me quiero ir y solo Llama, llama Espero que tengas tiempo Te siento tan lejos Quiero que prendas mi llama, llama Mi espíritu por ti ahora clama Sin ti yo no soy nada Hoy me rindo a ti Dime cómo vuelvo a ti Como el hijo pródigo quiero volver a ti Dime cómo vuelvo a ti Hoy me rindo a ti Dime cómo vuelvo a ti Como el hijo pródigo quiero volver a ti Dime cómo vuelvo a ti La crema mezcla Intenté probarlo todo de una vez Y por necio Y por necio en el lodo terminé Es el precio de mi modo que pagué Y yo hasta lo pensé Que mi vida arruiné Y ese vacío, vacío, vacío Lleno de espacio Con mucho frío Con mucho frío Fui lleno de tu amor Cambiado de color Fui libre de mi dolor Nada me llena como tú me llenas Has llegado enhorabuena Has llegado enhorabuena Has llegado enhorabuena Eres la paz que da la vida plena Seguirte vale la pena Dios Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo a mi no me tocarán Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor no lo puedo negar Que tu palabra me guíe La bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das El mundo no la da Que tu palabra me guíe La bendición me persigue La bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das El mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Pensar que en mi debilidad Comienzo a dudar Mi humanidad me hunde Siento que el fracaso acecha mis pasos Mis fuerzas acaban En tu mano me solté Mis planes yo te entregué Y sé que no estoy afuera Estoy en el centro de tu sostén Muéstrame lo que tú ves Así como tú lo ves Muéstrame lo que tú dices Que cuando lo dices me pone bien Yo me pongo a pensar Y buscar las razones De mis caídas y desilusiones Y no cambian las conclusiones Si tú no estás solo hay decepciones En aguas profundas solo me ahogaba Nadie me salvaba excepto tú Te entrego mis luchas y mis ansiedades Te doy mis batallas pa' que tú las ganes Te doy mi pasado que en ti fue borrado Te doy mi pasado que en ti fue borrado Y es que tu plan es mejor de lo que había soñado Te entrego mis luchas y mis ansiedades Te doy mis batallas pa' que tú las ganes Te doy mi pasado que en ti fue borrado Y es que tu plan es mejor de lo que había soñado En tu mano me solté Mis planes yo te entregué Dice que no estoy afuera Estoy en el centro de tu soté Muéstrame lo que tú ves Así como tú lo ves Muéstrame lo que tú dices Que cuando lo dices me pone bien La crema mezcla Dale, que si te caes en el suelo a ti se vale Esto no es paranormales Para los super espirituales Esto es pa' el que confía Dale, que al que se vete contigo no le sale No te desvíes por las cosas naturales Que las tuyas son sobrenaturales Esto es pa' el que confía Dale, mira que está cerca la meta Sigue subiendo en la cuesta que tu fe no se comprometa Del miedo y la ansiedad estoy adieta Ando en busca de mi bendición Hasta en bicicleta Y yo sigo cobriendo y él ya por mí me frontea Sabe que conmigo no que la cosa le va muy fea Porque no pienso quitarme en que me suba la marea Sostenido de Jesús aunque la barca se jamatea Tú sabes como lo hacemos no paramos y nos movemos En contra de la marea duro es que yo remo Caminando por encima del fuego ya no me quemo Al enemigo lo tengo ajorao y yo voy sereno A la vida vamos a darle pa' que crea Que ando con la fuerza del choque del cielo y no te intubea Tú sabes que aquí rogamos porque podemos Porque todo el que llegue vacío sale super lleno Dale, que si te caes en el suelo a ti se vale Esto no es paranormales Para los super espirituales esto es pa' el que confía Dale, que al que se vete contigo no le sale No te desvíes por las cosas naturales Que las tuyas son sobrenaturales Esto es pa' el que confía No me desvíes por las cosas naturales Tú no eres todo mal pero dale, dale, dale Dime tus pecados, dime cuáles, ey Ni un toda la cruz la hacen amague No te apague por la culpa que nada te suma Y deja que el amor de Jesucristo te consuma Y esto es toda una vida como el Puma Bajo la paloma blanca y me dejo la pluma pa' escribirte Que tú puedes y no le bajes Que si caes te levantes Que no calles y le cantes Y que no te me espantes Porque tú puedes no le bajes Que si caes te levantes Que no calles y le cantes Ey, y que no te me espantes Dale, que si te caes en el suelo a ti se vale Esto no es para normales Para los super espirituales Esto es pa' el que confía Dale, que al que se vete contigo no le sale No te desvíes por las cosas naturales Que las tuyas son sobrenaturales Esto es pa' el que confía Baila y disfruta lo mejor de la música urbana Música urbana Mezclada por DJ Cream En la crema mezcla Dándote lo mejor de la música cristiana urbana La crema mezcla con DJ Cream Te tengo música de Madiel Lara También un poquito de Manny Montes Y aquí está lo último de Defra Se llama Fuego en Danza La crema mezcla con DJ Cream Súbelo Y muchas bendiciones Latino Mi mente está puesta Y aunque quieran torcerla El mundo no va a poder Y si en mi contra hacen apuestas Prepárense pa' perderlas Porque a Dios voy a obedecer Y en tu amor Vivo alegre enfrentando la prueba Aunque traiga dolor Mi consolador Y en tu amor Yo vivo tranquilo Y sé que tú tienes el control Tienes el control Y en medio del juego Me demuestras que nunca estás lejos Danzando en el fuego Y en medio del fuego Vio tu rostro y me estás sonriendo Danzamos en el fuego El gozo no acabará Porque mi cora está en falla Mi Dios nunca me fallará Sigo firme en esta batalla Y esto no parará El gozo no parará Avivas esta llama que crece my God No parará El gozo no parará Avivas esta llama que crece my God En medio de todo el proceso Es que armamos la fiesta El no defrauda al que cree Espera con paciencia Y en medio del fuego Me demuestras que nunca estás lejos Danzando en el fuego Y en medio del fuego Veo tu rostro Veo tu rostro y me estás sonriendo Danzamos en el fuego Este es el defraude Este es el defraude Porque con Cristo Estamos juntamente crucificados Y ya no vivo yo Tampoco tú Sino que Cristo vive en nosotros Alaba, exalta y gózate Con la crema mezcla de DJ Cream Ya no soy el mismo Desde que a Dios sigo Todo el que me ha visto Solo dicen wow Él fue quien lo quiso Pararme del piso Veo lo que me hizo Y yo digo wow Oh wow Nos ven en la calle y dicen wow Ey Como ellos lo hicieron dicen wow Ey Muchos nos preguntan que paso Ey Adiós te camo entrar Y les dimos el control Ey Nos ven en la calle y dicen wow Ey Como ellos lo hicieron dicen wow Ey Muchos nos preguntan que paso Ey Adiós te camo entrar Y les dimos el control Ey Me ven en la calle y dicen wow Dicen wow Cristiano pero con flow Mucho flow Ey Dios me dijo dale con todo Con todo Mi pasado no le importó Con todo Tú puedes ofrecerme lo que sea La salvación no se negocia Lo que Dios me hizo es increíble No me sorprendo que alguien no me crea Tengo drastic flow You already know Si llegamos se acaba la fiesta Ey No robamos el show Tengo drastic flow You already know Si llegamos se acaba la fiesta No robamos el show Nos ven en la calle y dicen wow Ey Como ellos lo hicieron dicen wow Ey Muchos nos preguntan que paso Ey Adiós te camo entrar Y les dimos el control Ey No ven en la calle y dicen wow Ey Como ellos lo hicieron dicen wow Ey Muchos nos preguntan que paso Ey Adiós te camo entrar Y les dimos el control Ey That's right 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 Todo lo que pasé, pasó y me hizo fuerte Hoy vuelve a amanecer Vuelve a amanecer Ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte ¿Cómo no creer si vine a ser mi fe en tu mano? ¿Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano? Y estás aquí, yo sé, dándome vida Estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, yo sé, dándome vida Estás aquí, y nunca me sueltes Llévame de tu mano Hoy es mejor que ayer, mañana será mejor que hoy Contigo estoy, que por nadie me doy Aquí voy, agarrado de tu mano, soberano Yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano Acá entre nos, nadie como vos Caminaré en pos de tu voz Tú no me llevas ni lento ni veloz Te doy la rienda, sé tú mi big boss Le diste un plazo en mi existencia Lo que has hecho ha quedado en evidencia Yo que estaba en estado de emergencia Lo cambiaste todo con tu presencia Borraste mi pasado, tú eres mi bendición Tú nunca me has fallado, te amo Y estás aquí, yo sé, dándome vida Estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, no sé, yo sé, dándome vida Estás aquí, y nunca me sueltes Llevame de tu mano Dímelo funky La crema mezcla La crema mezcla Acá entre nos, nadie como vos Si se fue, si se fue, deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios, tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se fue Si se fue, si se fue, deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios, tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se fue Si se fue, claro que se fue Y el que diga lo contrario será mejor que se aleje Cruzado de brazos, jamás tú te quedes creer Y al de arriba trabaja y no te deje frustrarte Y la diosa, el desanimo y la vagancia Esfuérzate con valentía y perseverancia No hay nada imposible para aquel que cree Y verás tu sueño realidad como yo lo logré Las tormentas de la vida, de seguro que vendrán Para todo hay salida y un rayo de sol saldrá Se fuente, no te me quites, fuerza del cielo tendrás Canta conmigo y repite, si se fue, ya verás Si se fue, si se fue, deja que lo malo al viento se lo lleve Que el amor de Dios, tu corazón lo lleve Con la ayuda del regador todo se fue Alaba, exalta y gózate con la crema mezcla de DJ Cream Esta es mi vida y lo que me queda es para darte, darte la entera Para cantar de tus bendiciones Todos mis miedos, todos mis miedos y mis problemas Todos mis miedos y mis problemas los dejo a un lado Nada me frena, contigo voy a cruzar la meta Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca, si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Y si es junto a ti, tengo ganas de vivir Hoy de vivir, tengo ganas, alabarte todas las mañanas Abro la ventana y veo el sol brillante Con ese primer suspiro yo quiero adorarte Donde quiera que me envíes, ahí yo iré Aunque esté en la línea de fuego, yo tengo fe De que tú estás a mi lado y no me detendré Y el que pasa es lo que pasa es que ya lo sé Y yo sé, que sé, que aunque vengan los vientos No van a volcar mi barca, si tú estás en ella Y yo sé, que sé, que no todo en la vida me va a resultar perfecto Pero contigo yo estoy completo Tengo ganas de amarte como tú me has llamado Dios Tengo ganas de darte mi corazón Aunque vengan las pruebas, en tu cruz tengo protección Y si es a tu lado, el futuro se ve mejor Y con eso terminamos el programa este fin de semana Gracias por la sintonía a todos los latinos que están a nivel mundial Conectado con nosotros a través de 40 emisoras También si te perdiste algo de programa Lo puedes descargar completamente gratis Entrando a iTunes, TuneIn Radio y iHeart Radio ¡Muchas bendiciones latinos!